Se glorifica en lo pequeño. Aileen Romero es una abogada que ha vencido todo obstáculo, desde los pronósticos médicos hasta encontrar trabajo. ¿Qué pasa muchas veces? Estaba en primera fila en un congreso para hablar de las pensiones para personas con discapacidad. También a ella le exigen 30 años para jubilarse, cuando debería de existir un trato especial. Ese es uno de los temas que le interesan. Que nuestra aplicación sea diferente, no por una excepción, por ser con discapacidad, sino que por nuestro bajo tipo de posibilidad de vida. Pues algunos, por ejemplo a mí cuando nací me dieron 6 años de vida. Por misericordia de Dios ya tengo 41. Pero para hablar de jubilarse dignamente, primero hay que tener trabajo con salario justo. Y ese es otro reto, dice este psicólogo con problemas de visión. Casi el 100% llega con suerte con salario mínimo. Por videoconferencia, la relatora sobre los derechos de personas con discapacidad de las Naciones Unidas instó al gobierno a buscar un sistema de previsión social que se ajuste a sus necesidades. La pobreza y las pérdidas económicas, lo que se llama el costo de la exclusión por la falta de participación de las personas con discapacidad, ha sido estimada entre un 3% y un 7% del Producto Interno Bruto de los países. Uno de los objetivos del Plan Quinquenal es mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Y para eso el gobierno está monitoreando experiencias internacionales con el objetivo de crear un sistema de protección social acorde a este sector. Es fundamental invertir en educación inclusiva, realmente inclusiva, en empleo formal. Durante varios días se realizarán ponencias relacionadas con el tema, para entregar luego las propuestas. Roxana Ruiz, Telenoticia 21. Tomar en cuenta para crear sistemas de protección social.